Lo que ha hecho el Ministro fue ampliar desde el punto de vista técnico un conjunto de medidas que fueron anunciadas el día sábado, fundamentalmente la reincorporación de personal que está en situación de retiro activo y todo lo que es la configuración que no estaba en el anuncio del sábado pero que había sido anunciado unos días antes de la conformación en los distritos del Gran Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior de los comandos de patrulla comunitaria. Me parece que está bien lo que dijo el Vicegobernador al cierre de la reunión, Mariotto, cuando señaló que lo que hizo el Gobernador Scioli fue ponerle título a esta situación de emergencia, de aquí en adelante el Parlamento va a tener un activismo muy importante en establecer iniciativas, en discutir, en aportar, creo que cada uno de nosotros lo estamos haciendo, en lo que hace al módulo de seguridad de estos temas, hasta ahora no hay iniciativas para tratar más allá de la consideración de la ley de policías locales que no están dentro del paquete porque anteceden a la declaración de la emergencia y lo van a preceder largamente porque es un proceso de cambio organizacional mucho más importante y mucho más largo desde el punto de vista temporal, pero por fuera de esto no hay otras iniciativas más que las del módulo de justicia, que de alguna manera ayer fueron dadas a conocer en la mesa de justicia y que veremos, estamos analizándolas.